Bien, seguimos en RPP Noticias y tras el envío del proyecto de ley de la creación de una superintendencia universitaria por parte del Ejecutivo, el dictamen de la nueva ley ha quedado en stand-by, al punto que hay luces que éste sea debatido en la presente legislatura. Bueno, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Julio Cáceda, ha invocado a los integrantes de la mesa directiva del Congreso a incluir el dictamen de la nueva ley en la agenda del pleno. El próximo día 12 de junio sea pasado mañana. Bueno, lo cierto es que el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, sostuvo que el propio presidente del Parlamento le dio su palabra, que el proyecto será incluido en el pleno para su debate. Ahora, ha trascendido que hoy se van a reunir los voceros de diferentes bancadas para ver si el debate se adelanta para mañana, tanto lo de la ley universitaria como los informes de la mega comisión debido a la inauguración del Mundial de Fútbol que es este jueves. Así que así están las cosas, vamos a ver si se debate o mañana, o sabe cuándo, ¿no? Vamos a conversar efectivamente con Julio Cáceda, que está aquí con nosotros, presidente de la Federación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo decía, ahora que está complicado porque los conocidos deben estar pensando en el Mundial, entonces es muy difícil. Sí, es bastante complicado, ¿no? Que este tema se debata, más que por el Mundial, yo creo que lo principal es por todos los intereses que hay de por medio para que las cosas se mantengan como están. ¿Tú crees que es un pretexto para no cambiar nada? Exacto. Hay muchos intereses de por medio. ¿De quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, hay muchos congresistas, por lo menos 10, vinculados a universidades. Entonces, obviamente ahí hay un incompatible de intereses y que nosotros, en otras oportunidades, hemos pedido como un acto de ética que estos congresistas abstengan de votar al momento de la ley, ¿no? Por un tema de conflicto de intereses, ¿no? Pero también hay intereses económicos, ¿no? Porque obviamente se está planteando la figura de un organismo regulador que también vela por la calidad en todas las universidades, también en las privadas. Entonces, como que ahí también se toca el bolsillo de varios empresarios que ponen el lucro por encima de la educación, ¿no? Y que tanto daño han hecho al sistema educativo actual, ¿no? Ahora, en este proyecto de ley del congresista Mora hay como una especie de superintendencia. El Ejecutivo también ha presentado un proyecto de ley que crea una superintendencia de las universidades. Esto ha sido rechazado por la Asamblea Nacional de Rectores porque lo que se plantea es justamente la desaparición de la Asamblea. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a esta superintendencia de universidades? Bueno, nosotros en primer lugar creemos que es necesario que el Estado asuma su rol como garante de la calidad educativa, ¿no? Del derecho que todos los peruanos tenemos a una educación de calidad. Y de esa manera es a través de un organismo regulador, técnico, autónomo, como en todos los países latinoamericanos, ¿no? Las mejores universidades latinoamericanas tienen... Pero si es creado por el Ejecutivo, ¿podría ser autónomo? Claro. Ahora, justamente ahí está el debate. Nosotros creemos, bueno, hay... para que sea completamente autónomo tendría que haber un cambio constitucional. Sin embargo, la ley de organismos públicos permite que puedan tener una autonomía funcional y creemos que la autonomía se garantiza cuando hay una mayor... La conformación es mayoritaria de miembros de la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, así se garantiza que no haya una intervención del Ejecutivo o del Gobierno de turno. Entonces, el proyecto que presenta el Ministro Saavedra sí tiene un mayor matiz de que dependa del Gobierno de turno porque el superintendente es directamente nombrado dedo por él. ¿Ustedes están con la propuesta del congresista Mora? En realidad, no. ¿Tampoco? En realidad, tampoco. Porque creemos que en esa propuesta se incluye, por ejemplo, representante del sector privado de las empresas. Y nosotros estamos en contra de ello y creemos que además debería haber un miembro... Pero sí están a favor de la creación de una superintendencia. Sí, de un organismo regulador, sí. Estamos a favor de ello. Que desaparezca la Asamblea Nacional de Rectores. Que desaparezca. ¿Por qué? Porque los rectores, principalmente de las universidades públicas, pero también de las privadas, velan por sus propios intereses. Y ellos han sido los encargados, digamos, de regular la educación, entre comillas, autorregularse. Y ya vemos los resultados que tenemos. No, pero hay universidades y universidades, ¿no es cierto? Podríamos decir que hay unas que tienen claramente un interés económico, hay unas universidades que de nombre solo tienen eso. Pero hay universidades serias que también están en contra, ¿no? Yo creo que cualquier persona puede discrepar, ¿no? Estar en contra. Sin embargo, hay muchas universidades también que están a favor. Y es porque como universidades tenemos distintas posiciones. Pero lo que creo que todos coincidimos, más allá de qué cosa se cambia, es que tiene que cambiar. Hay una crisis y que tiene que haber una nueva ley. ¿En la universidad, por ejemplo, qué piensa? En mi universidad, no hay una posición institucional. Sin embargo, hay diferentes docentes que están a favor. Por ejemplo, nuestro rector emérito, que es Salomón Lerner, en la República, escribe constantemente a favor de esta nueva ley, ¿no? Entonces, hay una posición, bueno, como estudiantes nosotros también hemos asumido una posición de que estamos a favor de una nueva ley universitaria y que hay una urgencia para que se debata en esta legislatura. ¿Y si no se debate mañana o jueves, qué podría pasar? Lo que sucedería es que, muy probablemente, en la próxima legislatura, o sea, porque mañana o jueves cierra la legislatura, en la siguiente todos los intereses que hay de por medio, todos los lobbies que hay, porque hace poco también han denunciado de ciertas personas que cobran 114 mil soles por bajarse la ley universitaria, van a llevar justamente a que no se debate y se postergue una reforma pendiente que se viene hablando desde hace más de 10 años. ¿Ustedes están convocando una movilización? Estamos convocando una movilización, primero, bueno, obviamente tenemos que terminar de juntarnos con distintas federaciones, acá nosotros hemos presentado una carta al presidente del Congreso, Freyotarola, con distintas federaciones, están adhiriendo más federaciones, y en caso de que no se debata, sí estaríamos convocando una movilización para pedir al Congreso que, de verdad, tome las riendas de la reforma de la educación, ¿no? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Salomón Lerner. Bien, el presidente de la Federación de la Universidad Católica estuvo con nosotros, y más adelante va a estar en ampliación de noticias el propio congresista Mora, hablando de este asunto.